Espero que aquí se pueda ver la perspectiva Me gusta ver mucho mis cachetes Pero bueno Hola arquitectos y no arquitectos Bienvenidos una vez más a un video Y como pueden ver ando aquí caminando Ahorita estamos con el problema de la cuarentena Y bueno, hay que tratar de De estar en su casa Entonces yo ahorita salí Aquí en mi fraccionamiento Yo vivo aquí en un fraccionamiento Pues hay que aprovechar para caminar un poco Y pues les quería mostrar un poco Y pues lo que quiero documentar Pues es aquí el recorrido De hecho quiero mostrarles Aquí en este fraccionamiento Yo hice un proyecto de unos departamentos Para que les voy a dejar el render Y voy a ir poniendo Voy a tratar de poner renders en el transcurso del video A ver si se alcanza a ver Y si no paso mañana a grabar de día Y les quiero mostrar la torre Yo no hice la obra Pero si el proyecto Y estuve al principio de la supervisión Entonces ahorita voy a tratar A ver si se ve el video Y mostrarles un poco de Del edificio Entonces vamos para allá Y bueno espero que se escuche bien Y se vea un poco Ese es el edificio Ya está levantado Ya creo que están en etapa de cavados Ya ahorita ya no tengo yo Participación en esta etapa de proyecto Pues ya está todo definido Y bueno ya Están dando terminación El ingeniero que está a cargo de la obra Pero pues quería mostrarles un poco Cómo se ve por fuera Voy a ver si tengo chance De ponerles unas imágenes con drone Para que se vea mejor Y bueno vamos a acercarnos un poco más Es que aparte traigo una carriola Un cuarto Entonces salí con la familia Estamos aprovechando que estamos en cuarentena Realmente vale la pena Si tienen la oportunidad de quedarse en sus casas Y no salir tanto Entonces pero aquí en el flexionamiento Se dan cuenta que está vacío Y no hay tanto problema Bueno pues aquí ya llegamos más cerca de la torre Espero que se aprecie un poco Digo ustedes ya está oscureciendo Vean aquí está el atardecer Está súper padre Pero bueno aquí más o menos es la torre Digo no se llegan a apreciar Ahorita bien los elementos Que la caracterizan Pero Esta torre tiene Siete pisos Son veinte departamentos Tres por nivel Pero bueno Los de hasta arriba son dos penthouse Entonces por eso son veinte Y bueno si se dan cuenta Aquí tratamos de manejar Bueno aquí tratamos de manejar Lo que es en los balcones Esta especie de doble losa Que digo ahorita no se logra ver Pero Se diferencia por el color Y aparte tiene Un espacio ahí entre losa y losa Entonces igual Se trató de que fueran Este es un departamento Este de en medio es otro Y este es otro Entonces se trata de que Se vean tres elementos diferentes Pero de alguna manera integrada Se trató de manejar lo que es el macizo Con el vano Con una especie de cerramiento Lo que pasa es que aquí estamos En frente del mar Entonces este Pues también tratar de no tener Tanto cristal Porque Es muy sucio Doble losa Como se despega Igual eso es un mal video Esta parte Entonces voy a tratar de Anexar a este video La parte buena Este es un proyecto Que hice en el 2017 2018 Y pues bueno Aquí está más o menos Aquí tenemos las áreas De estacionamiento Entrada Y salida Aquí todo esto Es una alberca Espero que una vista de drones Se las pueda mostrar Y ahí van a poner ver Digo es una mala toma Pero bueno Quería aprovechar De que salía a caminar ahorita Y pues aquí está El edificio este Que se realizó Corto ahorita esta parte Pero voy a tratar De tener unas tomas Mejor de día Entonces Vamos a ver Que más puedo mostrar Hola amigos Ya dejé pasar otro día Estoy aquí en la casa Seguimos en cuarentena Solamente quería compartirles De que Pues para aprovechar Y pasarla bien Y no aburrirnos Lo bueno que tengo Ahí un poco de carne Unos bisteces Un poco de carbón Y eso Y pues vamos a hacer Una parrillada Para pasarla diferente Este Digo ahorita por fortuna Apenas vamos a empezar Unas obras Entonces ahorita estoy En etapa de proyectos Y eso es lo que me permite Pues estar más tiempo En la casa Y tratar de no salir Para tanto Que estamos en la cuarentena Bueno quería integrar esto En el video Simplemente Y para que Si ustedes están En la misma situación Pues igual Hagan sus carnes asadas Sus parrilladas Con su familia Y si están solos Pues solos Y cuídense Traten de salir Lo menos posible Y si tienen obra Pues bueno Tendrán que ir a la obra Entonces este Pues nada Entonces ahorita que termina Aquí la parrillada Vamos a comer Y ya después Este Voy a ir a la torre Para Para que vean El edificio de día Porque Lo que vieron ahorita Pues obviamente Ya había oscurecido Y pues no se ve Entonces este Al rato hago unas tomas De día Para que Lo puedan ver Entonces vamos Hola que tal Pues ya Terminamos Mi parrillada Ya comimos Y bueno Quería compartirles Un poquito más Algo de mi De lo que estaba haciendo Y sobre todo En estos días Como ya decía Estamos aquí Tratando de estar En cuarentena Digo a veces No es posible El 100% Pero bueno Si con más cuidado Entonces este Vamos ahorita Voy a ir a la torre A tratar de firmar Ahorita de día Para que puedan apreciar mejor Estoy aquí en Veracruz Y el sol es algo fuerte Entonces Vamos para allá Ya estamos aquí En la torre Y bueno Espero que se pueda ver Pues voy a dejar Como pueden ver Ya se ve diferente Ya estamos aquí de día No se si puedo manejar Un poquito de brillo Ahí está El brillo Y bueno Como pueden ver Lo que les decía ayer Son Tratamos de manejar Tres elementos Un área de departamentos Este es otro de departamentos Este central Y este de acá O sea De alguna manera Creo que se logró Una fachada integrada Aunque Se logra mantener Como tres partes diferentes Entonces Para que cada quien Tuviera un estilo diferente Algo que sí Ahorita aquí les voy a dejar El render Si se dan cuenta En el render El tono este gris Que se manejó Pues era más oscuro Pues ya aquí Decisiones Lo pusieron más clarito No sé por qué Pero bueno A mí me gustaba Un poquito más oscuro Igual Al mismo tiempo La cuestión de la cancelería La cancelería Se va a manejar De color negro Duranovic Pero Pues yo creo que El dueño Quiso algo A lo mejor Por economizar Ya que esto es Una inversión Muy fuerte Yo creo que Arriba de 50 millones De pesos Entonces Este Pues bueno Yo pienso que Economizar un poco Ahí con la cancelería No es que sea mala Simplemente Entre natural A Duranovic Pues sí Es mucha la diferencia Y más por Un chorro de ventanas Entonces pues bueno Más o menos Esto es lo que se hizo Este Este realmente Fue mi primer proyecto De departamentos Y la verdad que fue Fue muy bueno Y muy interesante Se aprendió mucho Ya que esto era Como una loma Así como se puede ver allá Esto era así Una loma Entonces Pues aquí Se hizo un corte A la loma Y bueno Estuvo muy padre La experiencia Entonces bueno Esto más o menos Lo que les quería compartir Como es la torre Y aquí Y esto es lo que les decía La doble losa Es una Para darle un efecto Ahí diferente Y aquí tenemos Esta doble losa A ver si me puedo Sacar un poquito Igual Ese efecto La doble losa También lo tiene allá En estos elementos Pero En la del medio También lo llevaba Pero pues ya no se los hicieron Le digo A veces Uno como anda a hacer El proyecto Se involucra Pero bueno Se toman decisiones En el transcurso Ya el ingeniero Cargo Y los dueños Y bueno A veces por eso Cambia un poco Pero sigue manteniéndose Lo mismo Aquí les voy a ir dejando Imágenes Espero que Que se vaya explicando Lo que voy diciendo Igual voy a tratar Voy a tratar De dejar imágenes Con dron Que he tomado Y pues bueno Aquí la que me gusta Mucho es esta perspectiva A ver si la podemos ver Creo que aquí Se puede ver la perspectiva Me gusta ver mucho Mis cachetes Pero bueno Esta perspectiva Se ve Se ve algo padre Parece algo proyectivo Sin serlo De hecho De hecho Todos los balcones Están un poco Desfasados De la De la Loza blanca Que se ve abajo O sea Están desfasados Entonces Eso era para darle un juego Más movimiento A la fachada ¿No? Digo a mi Algo que me hace un poco De ruido Es el color Gris Que quedó más clarito De lo que se tenía pensado Pero bueno Tampoco desmerece Y vean Por ejemplo Aquí se ve Tratamos de darle La continuidad De los balcones La forma de los balcones Y continúa ¿No? Y así se va todo Para arriba Pero vean O sea Aparecen muchas losas O sea Hace este juego Y la verdad Que a mi me gustó mucho Y creo que se ve bien ¿No? Se ve algo un poquito Diferente Tratar de jugar un poquito Con los balcones Creo que nos ayuda Nos ayuda bastante Igual Les voy a dejar Ahí el render Aquí ya están haciendo El elemento Del acceso al garage Pero En el render Pues se proyectaba Hasta acá Porque aquí es el acceso A la torre Entonces Yo creo que ahora No lo van a hacer O lo cambiaron Pero era algo así Pero bueno Muy diferente Pero ahí ya están haciendo Y este muro Estaba pintado Va pintado de gris Las que creo que aquí Hicieron la muestra Pero bueno Algo así Ahí tenemos el área Lo vamos a ver En dron Lo que es Tenemos el área de bar La alberca La asoladeros Esa parte quedó muy bien Digo Es un poco diferente Allá están construyendo Una torre Acá hay una construida ¿No? Pero bueno Esto creo que tiene Un poco de intención Intención arquitectónica ¿Ustedes qué opinan? Déjenme en los comentarios ¿Qué opinan de este proyecto? Este lo hice en el 2017 Lo hice en conjunto Con un amigo Con el que Trabajamos juntos Y bueno Lo desarrollamos Y la verdad Que fue un buen proyecto Y bueno Si a alguien le interesa Comprar un departamento Pues ya sabe Comuníquese Y yo lo canalizo Con el dueño ¿Qué opinan? Dígame ¿Qué hubieran cambiado? ¿Qué hubieran hecho? Digo Yo sé que Todo es mejorable Todo es Se puede perfeccionar Pero bueno Esto fue lo que se hizo Y pienso yo Que tuvo un buen resultado ¿No? ¿Cómo ven? Si quieren conocer Un poco más El proyecto Llegar A ir por dentro Del edificio Díganme Entonces ya Para venir aquí Con los ingenieros Para que podamos entrar Y mostrarles un poco Del interior Igual con unos renders Que hice del interior Pues igual Los podemos mostrar Apóyenme mucho Con sus comentarios Likes La verdad que me ayudan Para seguir haciendo videos Yo los hago Para tratar de compartir Cosas y experiencias Que vivimos nosotros Los arquitectos Para aprendizaje Y pues para Que nos divirtamos También en esto ¿No? O sea no todo tiene que ser Como la escuela La escuela para eso está Pero aquí es un plus Estos videos sirven Para aprender Para divertirse Pero en el ámbito Arquitectónico ¿No? Entonces Por eso les traté De compartir un poquito Más mi experiencia En lo que estaba haciendo hoy Estamos en cuarentena Por lo del virus Cuídense mucho Les agradezco mucho Compartan el video Suscribanse Activen la campanita De notificaciones Y pues nos vemos En otro próximo video ¿Qué tal el edificio? Muchas gracias Saludos a todos